de vida y ya forma parte de nuestra vida cotidiana. Hoy vamos a hablar de la mujer y el cine. El cine crea tendencias, genera una imagen sobre la mujer, sobre el hombre, también las difunde. Pero en muchas ocasiones el trabajo de muchas mujeres en el campo de la creación, de la realización, de la producción de los guiones, no se ha visto reflejado en el reconocimiento por parte de la historia y a veces se ha visto dificultado en su acceso a ese papel activo. Hoy vamos a hablar aquí de ello con nuestros invitados y queremos que usted nos acompañe. Desde sus inicios, los relatos que cuenta el cine han afectado a generaciones de personas mediante sus argumentos y contenidos. Han reflejado la realidad de cada época, han transmitido maneras de pensar e incluso modelos ideológicos. El cine ha evolucionado desde las primeras mujeres directoras como Alice Guy Blaché, que fue pionera y que hizo cerca de mil películas, hasta las últimas generaciones de directoras y productoras. Hoy en día sigue siendo muy difícil desempeñar la labor creativa y técnica en este campo. El cine también ha silenciado y dificultado el trabajo de muchas trabajadoras. Lentamente, aunque con paso firme, vamos descubriendo visiones que tienen que ver con la situación actual de la mujer, trabajadora, activa y creativa. El cine futuro nos va presentando los cambios sociales y reproduciendo los roles femeninos y masculinos tal y como la sociedad los va asumiendo a lo largo del tiempo. Hoy nos haremos acompañar por creadoras y estudiosos de la materia para construir un discurso actual, donde la crítica y la lectura psicoanalítica nos permita guiar los pasos futuros. Pues ese es nuestro deseo, ayudar a guiar los pasos futuros de hombres y mujeres para vivir en una sociedad más justa y más igualitaria para todos. Hemos invitado esta noche a directoras de cine, a profesionales del campo, también a un psicoanalista experto en esta materia que nos van a acompañar a lo largo de todo el programa. Quiero presentarles a Manuel Menaza, psicoanalista, la escuela Grupo Cero y experto en cine, también nuestro mayor experto que ha venido desde Madrid para participar de nuestra tertulia y hacernos partícipes de su conocimiento. Vamos a ver qué... Macarena Astorga, profesora de comunicación audiovisual y directora de cine, aunque ella todavía no lo ha asumido, pero nosotros, sí. Bienvenida, Macarena, muchas gracias por compartir a ti por esta invitación con nosotros. También nos acompaña Juan Adolfo Escaño, profesor de ciencias de la comunicación. Bienvenido, Juan Adolfo. Y Enrique García, profesor de historia, de imagen gráfica y también director de cine, realizador, una persona también muy relacionada con el campo que hoy nos ocupa. Buenas noches. Muchas gracias. Antes de entrar de lleno en la tertulia, hemos querido contar con otras personas, otras mujeres del siglo XXI relacionadas con el cine para que nos cuenten su experiencia y para que compartan con todos nosotros su trabajo. Contamos esta noche con Mabel Lozano a través del teléfono que recientemente ha presentado su último trabajo, una película documental con el título Madre que refleja el embarazo de cuatro mujeres y, bueno, es una historia entrañable que nos permite vivir muy de cerca la experiencia de estas mujeres. Bienvenida, Mabel. Hola, buenas noches. Buenas noches a todas y a todos. Muchísimas gracias por estar con nosotros aquí. Tenemos un gran deseo de poder conversar contigo. Muchas gracias. Mabel, que muchos de ustedes la conocen como modelo, como actriz de conocidas series de televisión y de películas y que ahora, bueno, entra de lleno en el mundo de la realización cinematográfica, en la dirección. La verdad que eres una mujer muy poliestracética, Mabel. Bueno, la verdad es que lo de modelo ya... Más bien, ya pretendo ser un modelo de mujer más que una mujer modelo o al revés. Yo creo que eso es hace mucho. Bueno, yo diré que mi primer documental Voces contra la Trata de Mujeres hace siete años y desde hace siete años no he parado de formarme como guionista, como realizadora, he hecho cursos, máster sobre cine y probablemente esto es lo que siempre yo he querido hacer, pero yo soy un pueblo muy pequeñito de Toledo y en mi pueblo, cuando yo tenía 12, 13, 14 años, las mujeres no eran directoras de cine. Y es la verdad. Es decir, también todo el mundo necesita referentes. Es decir, yo no podía decir quiero ser directora de cine porque sin más, pues no conocía que había mujeres cineastas. Hoy en día, pues afortunadamente, yo creo que entre... Mira, ahí está Macarena y muchísimas otras compañeras. Yo creo que el talento de las mujeres está ahí. Han cambiado las cosas, ¿no, Mabel? Bueno, yo creo que las vamos cambiando poco a poco. Vamos trabajando todos en igualdad, en que es posible. Pero yo te he dicho una cosa que era muy importante, es decir, que también referentes, que nosotros hemos crecido con referentes deportivos de hombres, cineastas de hombres. Y entonces, bueno, pues claro, las niñas no pueden decir yo quiero ser tenista o quiero correr en Fórmula 1 si no hay mujeres como referentes. En ese sentido, yo creo que ha cambiado positivamente, que nos hemos incorporado a un medio que era mayoritario de hombres. Y bueno, pues hoy en día yo creo que a pesar de haber llegado todas las tardes, hay mujeres cineastas maravillosas, hay directoras de cine increíbles, técnicas increíbles y de todo. Y mucho más que habrá, porque bueno, pues yo creo que las mujeres somos muy listas y lo hacemos muy bien. ¿Y por qué eliges el género documental en tus trabajos? Bueno, yo creo que yo solo voy a hacer cine documental, no voy a hacer cine ficción. Yo creo que la ficción, hay personas que tienen muchísimo talento y son capaces de escribir un guión desde la nada, imaginar una historia, pensarla y escribirla. Yo no tengo ese talento. A mí mis historias me las ofrece la vida, me las encuentro. Me he encontrado la trata a través de una asociación que trabajaba con mujeres que eran compradas y vendidas en nuestro país como si fueran bolsos o zapatos. Me he encontrado el cáncer de mama en una cuñada muy joven. Me he encontrado en las mujeres paralímpicas con discapacidades sobrevenidas. Me lo he encontrado, me lo ha dado la vida. Yo creo que también, bueno, yo soy especialmente, estoy muy sensibilizada con el mundo de la mujer y esas historias me las va dando, me las ofrece la vida. Porque este último docu, madre, la maternidad. Porque yo también, bueno, pues yo también entro en esa media. He tenido a mis hijos con 35 años y primero me he desarrollado como persona, me he promocionado personalmente, profesionalmente, sexualmente, antes de tener a mis hijos. Es una decisión en libertad, ¿no? Y yo también quería contar esa diferencia con la maternidad antigua. Entonces, bueno, pues es una historia, en este caso además, autofilmada. Un documental muy experimental, contado en primera persona, que nos hace ver esa maternidad contemporánea, que ya no tiene nada que ver ni con la de nuestras madres ni con la de nuestras abuelas. He tenido una vez la oportunidad de ver el documental que tú me lo has facilitado. La verdad es que es muy emotivo vivir tan de cerca las experiencias de estas mujeres. Algunas de ellas, como Ruth Sarabia, que nos acompañó la semana pasada con la entrevista y también que yo he colaborado con ella en televisión, que es una persona maravillosa. Poder vivir, ya digo, una experiencia tan especial como es la maternidad tan de cerca. Y antes decía que no tienes ese talento creador como para crear películas de ficción, pero también hay que tener talento para saber elegir, para saber montar esas imágenes, para saber transmitir y generar emociones en el espectador. Yo no he dicho que no tuviera talento, pero me puse a rabiar. He dicho que no tenía ese otro y porque además, como cineasta, a mí me parece que la vida supera con crecer la ficción. Es decir, yo me encuentro tantas cosas, tanta maldad en el mundo de la trata de personas que para mí sería imposible escribir algo así. Es decir, bueno, pues yo creo que cada uno tiene una herramienta. La mía, bueno, mi herramienta es como documentalista y yo es un campo en el que cada vez me siento más cómoda y me permite, pues eso, experimentar, hacer un documental autofilmado que no tiene nada que ver con los anteriores. La verdad que es muy interesante. ¿Crees que la mujer como creadora en el cine, en el campo del guión, de la dirección, de la realización, tiene algo que aportar de forma diferenciadora con respecto al hombre? Absolutamente. Pero absolutamente. Es decir, primero, nosotros somos el 50% de la población del mundo, por tanto sería un desperdicio de talento si no estuviéramos ahí. Yo creo que nuestra visión es a veces muy distinta sobre las mismas cosas y yo creo que es muy importante que esté esa visión de la mujer. Yo creo que también se han hecho estudios en las universidades de la forma de enfocar determinados temas, por ejemplo, de género, que lo hace un hombre y una mujer y lo hacemos de una manera muy distinta. Y en cualquier caso, qué bonito es tener todo ese abanico de talentos porque de repente es perdernos el 50%. Yo creo que es muy importante. Yo, un amigo, hizo un documental maravilloso que se llamaba La mirada ausente. Lo decía por la mirada ausente de la mujer, tanto en el cine como en la publicidad, como en televisión. Pues realmente casi el 90% de todo lo que vemos lo ha hecho un hombre. Lo ha realizado un hombre, lo ha dirigido un hombre. Por tanto, es su visión, es la visión de un hombre. Yo creo que es muy interesante la incorporación de esa visión distinta, no mejor, distinta de la mujer. Pues nos quedamos con esas palabras tuyas, Mabel. Y te agradecemos nuevamente estar aquí con nosotros. Te fichamos para próximos temas que podamos abordar. Esperamos que nos acompañes en este camino que estamos realizando, que de alguna u otra forma complementaria tú también estás haciendo, como a muchas otras mujeres. Y bueno, te deseamos muchísima suerte, éxito, en ese último documental, Madre, y en los próximos proyectos del que esperamos que nos mantengas informadas. Pues muchísimas gracias. Un besazo muy fuerte a todas y a todos. Gracias, Mabel. Bueno, pues Mabel, la verdad, una mujer con mucha energía, con mucho deseo, que como bien dice, si tuviéramos aquí un montón de dinero y lo dividiéramos en dos, ¿quién iba a renunciar a una mitad? Lógicamente, en este mundo que vivimos tan capitalistas y donde damos tanto valor a esos aspectos materiales, nadie despreciaría esa otra parte. A veces despreciamos una parte fundamental de la sociedad y de esa visión y de esa creación que puede hacer la mujer. Hemos hablado también esta semana con una directora de cine de Madrid, Juana Macías, también profesora, directora de actores, y hemos querido, bueno, integrante también de CIMA, la Asociación de Mujeres Directoras, y que hemos querido que nos ofrezca su visión, su experiencia y que nos hable de esta asociación. Pues yo llegué al mundo del cine y la realización desde la facultad. Yo estudié comunicación audiovisual y luego estudié en el Instituto de Radio y Televisión y, bueno, no sabía exactamente al principio a qué me quería dedicar, pero luego empecé a hacer cortos, empecé a ver que lo que más me gustaba era dirigir, dirigir y dirigir actores también. Y, bueno, un poco por ahí, por la experiencia esa de dirigir cortometrajes, fui empezando a trabajar como realizadora, pues haciendo videoclips o publicidad o otro documental. Y luego, pues el año pasado, el anterior, estrené mi primer largometraje. Lo que busqué es hacer, es construir una historia cercana, de gente que yo conociera y que me resultase familiar, una visión de la gente, de lo que nos puede pasar, de lo que pasa a gente normal y corriente. Y en el caso de la película, las protagonistas son mujeres, son cuatro mujeres, porque me apetecía precisamente contar lo que les pasa a estas mujeres que son personajes que es difícil que yo vea en el cine. Las veo en la calle y las conozco en verdad, pero en el cine a veces menos. He dado clases de realización, de dirección de actores y de guión en la universidad, en la Francisco de Editoria, en el Instituto de Radio y Televisión. La verdad es que a mí me gusta, me gusta analizar cine y me gusta también transmitir. Los estudiantes en carreras enfocadas al cine o televisión o audiovisual en general, hay una mayoría de mujeres que quieren dedicarse a las distintas facetas dentro de la profesión. De todo ese grueso de mujeres que están estudiando y preparándose para esto, son pocas las que llegan a puestos de responsabilidad, a jefes de equipo, directoras de fotografía, montadoras, guionistas, productoras ejecutivas, por ejemplo, directoras. Pues podemos pensar muchas cosas. Podemos pensar que realmente no hay que quieran, no porque si no lo están estudiando. Pero son las mismas, creo que las razones, y hablo a nivel general, las razones por las que hay luego pocas mujeres en estos puestos, son las mismas por las que hay pocas mujeres en los consejos de administración de las empresas. Si hubiera más igualdad, habría también más pluralidad de visiones y de intereses, porque hay veces que a lo mejor a una mujer le puede parecer interesante algo que a un hombre le puede parecer menos, y viceversa. Yo pertenezco a CIMA, que CIMA es una asociación que reúne a casi 300 ahora mismo mujeres que trabajan en audiovisual, en cine, en televisión. Surgió un poco con la idea de visibilizar el trabajo que hacen las mujeres, o sea, las que hay, que se vea un poco qué es lo que están haciendo, y también la variedad de cosas que hacen las mujeres, porque a veces existe un poco este estereotipo de la mirada femenina o de la cuota femenina que hay que poner en no sé dónde. Y realmente las mujeres hacen y producen y escriben cosas muy distintas. Lo primero que hicimos encima fue realizar un estudio que contase, o sea, un estudio cuantitativo para tener cifras y saber no sólo cuántas mujeres directoras hay en los últimos 20 años, que son muy pocas, sino también qué tipo de papeles femeninos vemos más habitualmente en el cine. Y bueno, uno de los resultados más llamativos es que el papel más representado por las mujeres, que a priori puede parecer raro, pero es así, en el cine español en los últimos años es el de prostituta. Si me preguntas si creo que hay un cine para mujeres, te diría que no, porque igualmente no creo que hay un cine para hombres. Creo que hay un cine. Hay un cine bueno, un cine malo, un cine más interesante, menos interesante. Si creo que, por ejemplo, es importante que el cine que hacen mujeres, para mujeres, para hombres, para quien sea, se visibilice más, pues bueno, para eso están los festivales, surgieron festivales de cine de mujeres, dirigido por mujeres, para, pues por ejemplo, el festival de cine dirigido por mujeres de Cuenca, que ha llevado unos cuantos años, o muchos que hay por todo el mundo. Es una forma de mostrar lo que hacen las mujeres, a mujeres y a hombres. No se trata solo de que haya mujeres haciendo televisión o cine, se trata también de que el audiovisual conforma un poco también nuestros referentes y nuestra visión del mundo, los personajes que vemos en las series nos retroalimentan un poco, o sea, que tiene una parte también como que afecta no solamente a las mujeres que quieren escribir o que quieren dirigir, sino que afecta un poco a la sociedad. Muy interesante entrevista con la directora Juana Macías. Además, como terminaba ya la entrevista, hablaba de los festivales, de la función que ejercen sobre la visibilización del trabajo de muchas mujeres y también la sensibilización sobre ciertas problemáticas en el campo de la mujer. Hemos hablado por ello con Ana, Ana Latorre, que es coordinadora de MujerDoc, Festival Internacional de Cine Documental sobre Género de la ONG Mujeres del Mundo. La tenemos esta noche también a través del teléfono para un poquito que nos cuente esa función de los festivales, por qué son necesarios, qué persiguen con la realización de MujerDoc. Bienvenida, Ana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Ana Latorre, coordinadora de MujerDoc. ¿Con qué ejército nace este festival, Ana? Bueno, pues como decía la compañera que estabais entrevistando, MujerDoc sigue más o menos los mismos objetivos, ¿no? Por un lado, pretende visibilizar el papel de las mujeres cineastas y por otro, visibilizar un cine realizado desde el punto de vista de género. Desde nuestro festival recibimos trabajos realizados tanto por realizadores como por realizadoras, aunque sí hay un premio específico para aquellos trabajos en que la realizadora sea mujer. Y, bueno, pues a veces se sigue pensando que en nuestra sociedad no es necesario crear espacios de este tipo, ¿no? Que festivales que hablen de temáticas de género, pero nosotras seguimos en esta lucha porque en una sociedad en que existen diferencias por el hecho de ser hombres o mujeres todavía es necesario crear espacios donde se visibilice, como decía, el papel de las mujeres cineastas y por otro lado un cine desde otro punto de vista. ¿Y por qué elegís el cine documental? Como antes hablábamos también con Mabel Lozano. ¿Por qué elegís eso? Pues elegimos el cine documental porque nos acerca a realidades desde MujerDoc queríamos recoger realidades que, bueno, pues que hablen de mujeres en diferentes lugares del mundo y, bueno, y que con tanto la sesión a concurso como sesiones paralelas nos muestren, bueno, pues las reivindicaciones de género y, bueno, pues en ese sentido el festival recoge temáticas como temas de identidad sexual, ecofeminismo, mujeres en conflictos armados, lo que es la feminización de la pobreza, la realidad de mujeres migrantes en las sociedades pues ahora mismo lo que puede ser la Europa que se está en este momento con la mayor crisis, ¿no? O mujeres en el sistema penitenciario, el tema de feminicidio y trata de mujeres y niñas con fines de explotación sexual. Bueno, el documental nos acerca a muchas de estas realidades y en la lucha de visibilizar por un lado la desigualdad entre hombres y mujeres, por otro reconocer la lucha de muchas personas por los derechos de las mujeres y por otro por reivindicar el trabajo de mujeres como decía antes. Y Ana, ¿en qué medida desde tu punto de vista los estados las distintas instituciones y organizaciones están implicados para que esto deje de ser así? ¿En qué medida se implican en festivales como el vuestro? ¿Es una labor a contracorriente o también ellos se suman a este trabajo? Bueno, en los últimos años empezaba a haber sensibilidad por parte de las administraciones para apoyar festivales de este tipo, ¿no? Festivales en que se recogían las voces de mujeres pero es verdad que con la crisis estamos viendo cómo los festivales están cayendo y aquellos que cuentan realidades de mujeres pues estamos viendo cómo también están desapareciendo, ¿no? En nuestro caso lo que estamos haciendo es un acto de resistencia por decirlo de alguna forma porque la financiación pública, bueno, ya lo sabéis en nuestro país el gobierno directamente se ha cargado todas las ayudas que venían nosotras veníamos siendo financiadas a través de la Agencia Española de Cooperación Internacional y todo lo que es el Departamento de Cultura y Desarrollo desaparece, desaparece toda la sensibilidad que se venía teniendo en los últimos años hacia género y bueno, pues estamos en un momento en que en lo público empieza a ser muy preocupante todo lo que es financiar cultura, desarrollo y género entonces en nuestro caso empezamos a funcionar con mucho esfuerzo de personas que están participando y que muy implicadas en este proyecto y gracias a la colaboración de empresas que han creído desde un primer momento en el proyecto y que en esta su cuarta edición en marzo de 2013 seguirán apoyándolo. La verdad que la mujer siempre al final luchando contra las las dificultades ¿no? Sí. Desde el punto de vista más social ¿en qué medida la gente está sensibilizada con estas temáticas con estas producciones cinematográficas? ¿Es algo solo de festival y para gente muy especializada en la materia o ya cala en lo que son las distintas estructuras sociales y por un lado es sensible con estas situaciones de discriminación y por otro lado es sensible con esta nueva creación femenina? Bueno, yo creo que el trabajo de los festivales en los últimos años de los festivales de cine que han que han muestrado trabajos realizados por mujeres y festivales de cine de género como es el nuestro han ayudado a que la sociedad civil tenga mayor conciencia gracias a historias que nos han traído películas relacionadas con estos temas entonces yo creo que entre cine trabajos y proyectos muy bonitos de sensibilización que se han hecho no solo en nuestro país en muchos lugares relacionados con las reivindicaciones de género y la lucha de las mujeres y las mujeres feministas y toda la lucha de mujeres y hombres a lo largo de la historia yo creo que ha ido dando frutos el problema es que en este momento estamos asistiendo a un atentado ideológico por parte del gobierno que tenemos no solo en España sino muchos gobiernos en Europa y en otros países del mundo a lo que es con la excusa de la crisis cargarse la visibilización y la lucha de muchas mujeres por reivindicar sus derechos y por reivindicar la igualdad entonces bueno yo creo que en este momento la sociedad civil está sensibilizada pero necesitamos seguir trabajando porque todavía existen muchas desigualdades y queda mucho trabajo por hacer y ahora mismo hace falta una sociedad civil más fuerte que nunca para luchar contra la barbarie que está suponiendo la estafa que quieren llamar crisis ¿no? Ciertamente como bien dices Ana parte también de la labor de este programa es eso ¿no? Esa visibilización esa lucha por mantener los derechos conquistados por conquistar nuevos derechos que nos permitan eso ser una sociedad en la que se viva mejor y que no se cojarte nada de lo que se ha conquistado también para poder hablar con libertad muchísimas gracias felicitarte a ti como representante de vuestra plataforma por vuestro trabajo y bueno estamos en contacto espero que tengamos la oportunidad de volver a encontrarnos gracias Ana muchísimas gracias a vosotros bueno pues después de habernos encontrado con estas tres mujeres ¿no? cada una digamos en una en una vertiente yo creo que tenemos material además con el que vosotros aportáis para para comenzar la tertulia de esta noche ¿no? me he quedado con esa última idea ¿no? de de no perder derechos conquistados que ha costado muchísimo alcanzar y que a veces no nos damos cuenta de lo fácil que es que es perder cualquier cualquiera de las conquistas humanas ¿no? la mujer como creadora en el cine tenemos aquí ejemplos de ellos profesionales que forman también a nuevas nuevas mujeres que quieren participar de forma activa Juana ya nos decía que las facultades de comunicación están llenas de de alumnas pero que luego eso no se refleja en en el ejercicio de estas profesiones ¿qué ocurre para que luego no haya esas mujeres realizadoras esas mujeres guionistas esas mujeres detrás de las cámaras ¿qué impedimentos hay? Sí, a mí me parece que Juana lo ha apuntado bueno pues una de las razones más claras es que realmente las funciones directivas de cualquier de cualquier trabajo digamos bueno pues la mayoría de esas funciones están ocupadas por hombres ¿no? evidentemente es una tontería ponernos a discutir quién es más válido porque son el hombre y la mujer son totalmente válidos para acceder a cualquier tipo de trabajo ¿no? pero hasta lo veíamos en el documental en el pequeño en la pequeña el clip de vídeo donde la primera directora cineasta ¿no? Alice Guy tuvo un montón de problemas para acceder a la dirección y encima un montón de títulos fueron dados a sus asistentes de dirección ¿no? como realizadores de esos títulos o sea eliviendo totalmente el trabajo de la mujer de la primera mujer dentro del cine pero que esto es una constante en todas las profesiones ¿no? creo no sé qué opinarán sus compañeros pero Trinidad Núñez de hecho habla del objeto del terciopelo hablando de este tema profesiones donde la mujer siempre está en un segundo o tercer plano como puede ser la sanidad también y en este caso aquí la mujer tiene papeles muy importantes en el vestuario en el maquillaje como script pero puestos relevantes difícilmente ¿por qué? porque es un mundo androcentrista donde el hombre es el que manda la mujer está relegada a ese segundo y tercer y cuarto plano pero no solo en la realización de película que espero que ahora hablemos también del tema sino en el papel en el rol que le asignan también en el cine o sea está desvalorada tanto en la pantalla como detrás de la pantalla si incluso Manuel escribe uno de los capítulos de la mujer del siglo XXI de Editorial Grupo Cero que es el que un poco da el motivo a este programa escribe en mujer y cine esa cuestión que hubo momentos en la historia del cine donde hubo grandes guionistas como Forner por ejemplo donde la mujer tenía un papel muy diferente en ese sentido bueno la época antes del código HICE del 31 al 34 en Estados Unidos era alucinante los estereotipos diferentes de mujer que se mostraron en cuatro años hace unos 60 o 70 años la divorciada por ejemplo el cartel que anunciaba la película era ¿por qué en esta sociedad occidental al hombre se le permite la infidelidad y a la mujer no? y la anunciaban así en el 30 entonces que realmente si no lo pensamos continuo si lo pensamos como discontinuo ha habido momentos donde en el cine se ha visto papeles de mujer que no tiene que ver con la prostituta como decía antes Juana o con la madre porque realmente está digamos es el valor de uso la mujer que se puede usar o el valor de comercio de cambio de intercambio que es la madre la esposa la hija más allá de eso hay muy no muy pocas pero el 90% del personaje femenino en la pantalla se mueve entre esos dos pares es difícil que la mujer tome la iniciativa en una película como protagonista como sujeto de deseo normalmente también es objeto de deseo más que sujeto de deseo sujeto deseante las hay ¿no? hay películas que las hay claro mi opinión es que durante casi un siglo de cine que llevamos a la espalda hasta los casi casi los 70 que es cuando se de verdad se revela una generación tanto de cineastas como de creadores el papel de la mujer era yo le había comentado antes a Macarena que eran dos pero no son tres el de mujer florero que acompaña al héroe a prepararle el sándwich antes de que se vaya a pegar tiro al tener a malos la villana la fe en fatal la que te lleva al huerto y te roba los dineros y la sufridora y la buena es necesario un papel de mujer sufridora para que empatice yo apuntaría a la tonta ahí está el florero el florero entra desde simientas a más de casa que es multifuncional la que acaba atada en la vía del tren diciendo salvame salvame está el héroe y esa mujer que hace que el héroe perdón no avance no avance porque está ella como obstáculo porque es muy torpe Indiana Jones la ruida de Indiana Jones no tiene precio la segunda parte Kate Capshaw tenía un papel que era como muy de gritona y fue muy criticada esa película pero en cambio la primera Karen Allen era la heroína luso la que pegaba puñetazo bebía más whisky que el gigante serba eso lo que está diciendo es muy interesante porque cuando a la mujer se le da importancia relevancia es para que se parezca al hombre de la masculiniza si bueno eso ocurre por ejemplo las pelis de James Bond las mujeres florero o villana hasta que en el 95 estamos hablando cuando el personaje llevaba 35 años que es así hasta que en el 95 aparece James Bond y tiene a una jefa que lo pone firme en la primera reunión de todas formas gracias a Dios hay película desde mediados de los 70 en la que James Fonda una activista de los derechos de la mujer bueno de contra la guerra de Vietnam y tantas cosas adquiere un poder como de mujer abanderada y bandera y tanto ella como Sally Field como Meryl Streep en Silbo y demás yo por ejemplo el momento que veo como de aceptación a que no no se resalta el papel de la mujer como que o ya deja de ser florero y llega a ser como una activista es una película como el silencio de los corderos tenemos a Jodie Foster hay una escena en la que has dado la clave es muy bajita y entra un ascensor lleno de agentes del FBI que se están formando enormes y luego se quedan ellos abajo y ella sigue porque ella apunta más con la coleta con el sudor es que has dado la clave y hay una anécdota que se me estaba ocurriendo mientras pensaba de que por ejemplo otro de los temas habituales que no sería el tema de la mujer sería el tema de como el racismo en el cine pero siempre todo lo que sea segregar digregar y diferenciar por actitudes recuerdo en el 89 90 cuando Denzel Washington perdón Denzel Washington y Whoopi Goldberg se llevan Oscar por Tiempo de Guerra y Ghost era como el quinto o el sexto actor de color que se llevó un Oscar y era como aceptación después de Signe Poetier la amada llave de lo que el viento se llevó pero nadie le echó cuenta a que hace dos años Catherine Bigelow fue la primera mujer ganadora de un Oscar y es que estamos diciendo o sea estamos hablando de que actores de color se habían llevado Oscar de hace tiempo y era como muy significativo y estamos hablando de que el 2000 creo que el 2010 con Tierra Hostil en Tierra Hostil es la primera vez que una directora se lleva el Oscar y digo yo un poquito pero lo más triste de todo es que aparte de ser la 83 edición de los Oscar 83 años sin que una directora se lleve el galardón sí había habido nominaciones como Sofía Coppola menos de 10 sí Sofía Coppola el piano Jane Campion y luego la italiana esta se la habían llevado siempre al tema de temas técnicos y por ejemplo estos íconos de los así abanderados del mundo guerrillero de los 70 80 y 90 como son bueno Spielberg Tarantino o Scorsese Spielberg empezó montando con Berna Fields en tiburón y Scorsese tiene una fija que es Telma Schumacher y Tarantino por desgracia perdió a su montadora porque falleció el pasado año que era Sally Menken y que es una señora que creo que ha revolucionado el cómo montar una historia porque porque si le pregunta a cualquier estudiante de cine una generación dime 5 directores influyentes dicen Tarantino y en Tarantino está la visión del montaje de sus películas y eso fue una mujer primordial el montaje que es primordial por supuesto de hecho en cine más en teatro os quiero interrumpir un momento porque es curioso es el primer programa en el que hay una minoría femenina y una mayoría masculina y no ha hablado todavía la única mujer invitada aquí en el plató los últimos serán los primeros que por otro lado hay que decir que muchas veces han dicho hay que ver dónde están los hombres en la mujer del siglo XXI pues mira aquí me ha tocado a mí con tres no yo quería os estoy escuchando y por supuesto coincido con vosotros pero a mí me gustaría también hacer un poco un canto a la esperanza y al optimismo yo creo que todo esto que estamos hablando es cierto está en la historia son hechos pero a mí me da que algo empieza a cambiar yo quiero poner esa nota un poco de optimismo y yo no solo lo baso en mi experiencia mi corta experiencia profesional sino un poco también en lo que sigo con mis alumnas que por cierto cada año son más chicas que chicos cursando unos estudios muy técnicos porque yo imparto clases de realización de audiovisual y espectáculos que son dos cursos una formación profesional de grado superior y son unos estudios muy técnicos y cada año tenemos más y más chicas que bueno que quieren ser pues realizadoras operadores de cámara técnicos de sonido luego yo les suelo seguir la pista porque guardo contacto con ellas y claro muchas pues van fuera o a Cuba o a Madrid o se quedan en Málaga y y si que empiezan a buscarse el hueco es que ahora mismo todo está muy difícil para todo el mundo para hombres y para mujeres lo que estamos viendo con este programa y cada una en su función que no cabe duda que el siglo XXI que llevamos solo pocos años es el siglo en el que la mujer dice que ya no se quiere mantener en las cuatro paredes de la casa que quiere estudiar que quiere trabajar que quiere amar de forma diferente y con otra libertad y eso a veces se entiende como una agresión al terreno masculino o como que queremos excluir a los hombres de alguna manera como una amenaza en ciertos sentidos y yo creo que como tú vienes indicado más bien lo que se trata de queremos formarnos queremos digamos no quedarnos como mujer florero y generar una inteligencia para la cual pues tenemos la plena capacidad y estamos viendo como también Mabel lo comentaba tenemos una forma diferente de de valorar las cosas de pensar las cosas de crear que sea diferente no quiere decir que sea mejor o que no incluya lo masculino yo en mi experiencia y contrario a lo que ha comentado Mabel yo también soy de un pueblo de un pueblo pequeño y yo no tampoco tenía referencias para querer ser directora de cine pero es que tampoco las necesitaba no las necesitaba porque yo sabía que aquello era lo que a mí me gustaba y yo recuerdo ir a sesiones de cine y quedarme ahí a la última y coger a los amigos que tenía y empezar a montar historias y a querer grabar y a pedir para los Reyes Magos mi primera cámara de vídeo y yo sabía que aquello era lo que a mí me gustaba y me daba vida no necesitaba un referente femenino para saber que me gustaba lo vivía y lo sentía Macarena estarás conmigo que no es la norma no no estoy contigo no es pero que si hubiese más referentes si hubiese más referentes había mujeres indudablemente indudablemente yo no lo necesité pero indudablemente es algo excepcional tú es la decisión que confirma la regla exactamente bueno incluso yo como psicoanadista y no sé si Manuel está de acuerdo conmigo yo pienso que tampoco hacen falta referentes femeninos para sino tal vez que haya referentes es decir que vaya a cine que puedas ir al cine que puedas ver la posibilidad de decir en voz alta tus fantasías es decir me gusta el cine quiero hacer cine y que te permitan desarrollar eso si de alguna manera son los significantes que a uno le van formando es ir al cine comentarlo con los amigos digo que si estamos intentando desmitificar la posición hombre y mujer para un trabajo también para el cine tendría que ser así es un humano que está trabajando no me pregunto si es mujer o hombre o si hace su trabajo es no si yo la verdad que los dos trabajos más importantes el ojo de brajín que fue un documental pues había tres mujeres en el equipo de diez que éramos bueno conmigo cuatro y tenían labores de producción pero porque fue así ahora con con tránsito porque hace un equipo un poco más más grande unas veinticinco treinta personas una locura una locura pues había de todo y había chicas que eran de auxiliares de dirección hasta ayudantes de estética dentro de una normalidad ni yo me he planteado ni nadie del equipo se ha planteado oye mira un asistente de dirección mujer mejor no porque tal porque uno se rodea las personas con las que trabaja bien claro yo no sé si también me dirá eso es lo excepcional yo creo que lo ideal es la normalidad es que es lo más complicado en el momento en el que se aparta la parcela de imaginar que se diera un premio a director director Nobel y mejor directora pues está claro que actor y actriz son facetas mucho más complementarias en la que si se diera solamente un premio a la interpretación sería como mucho más complicado el llevarlo porque además el sector de la interpretación es mucho más amplio que el de la realización o aspectos más técnicos pero al final yo creo que que no se debe de valorar aunque se suene demagógico el sexo es la valía a mí no me interesa una persona que no valga a la hora de transmitir de contor de hacer su trabajo una vez que yo lo he hecho ya sea un realizador realizadora mitificado y del extranjero o alguien con quien voy a trabajar me da lo mismo tener un director de foto que una directora si me van a hacer el trabajo bien si me lo hace mal no me vale yo creo que eso va a ser interesante que profundicemos luego ahora nos vamos a ir a publicidad el tema ese de la valía porque a veces con algunos es mi impresión con algunos festivales o algunas cosas casi como que se valora el hecho de que una mujer haya hecho algo y no tanto la calidad yo creo que luego lo plantearemos para ver cuál es vuestro punto de vista nos vamos unos segunditos y enseguida estamos de vuelta juntos no 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 Gracias por ver el video.